¡Ojo, Consuelito! Se me quemaron las arepas, mijito. Se te volvieron como cacho, mi negra. Pero aquí te la vas a tener que comer. ¡Qué cosa! Mi mamá se llama arepa, mi papá maíz tostado. Y a mi como más chiquito me llaman plátano asado. A las que hacen las hojaldas las llaman las hojandreras. Y a las que hacen las arepas las llaman las areperas. Levanten, señor Rufina, ligerito de la cama. Recalienten las arepas que ya tienen mucha lama. Doña Rufina y Doña Pepa están haciendo en la cocina las arepas. Doña Rufina y Doña Pepa están haciendo en la cocina las arepas. Aguardiente, don Seno. Yo jugué a la arepa, comadre. Muy ligero, Doña Rufina, váyase con Doña Pepa. Corriendo que en la cocina se quemaron las arepas. Y traigarle a mi pareja cerveza con agua riente. Y a mí pa' calmar la perra una arepa bien caliente. Mi mamá se llama arepa, mi papá maíz tostado. Nadie largue la pareja que lo bueno no es pesado. Doña Rufina y Doña Pepa están haciendo en la cocina las arepas. Doña Rufina y Doña Pepa están haciendo en la cocina las arepas. Doña Rufina y Doña Pepa están haciendo en la cocina las arepas. ¿Qué te quemó la arepa, Consuelo? ¿Qué hago ya bien? ¡Qué barbaridad! A mí me criaron con yuca, con pisoles y pezuñas. Y cuando el hambre me agarra yo me masco hasta las uñas. Juegan otra damazana bien repleta de aguardiente. Pa' calmar con carne asada y una arepa bien caliente. Doña Rufina y Doña Pepa están haciendo en la cocina las arepas. Doña Rufina y Doña Pepa están haciendo en la cocina las arepas. ¡Ojo a la arepa, Doña Pepa!